Este guaguanco que traigo de Puerto Rico Lo bailan los pobres y lo bailan los ricos Es de mi inspiración este lindo guaguanco Ven y gozalo ahora al son de conga y bongo Es de mi inspiración este lindo guaguanco Ven y gozalo ahora al son de conga y bongo Es de mi inspiración este lindo guaguanco La brisa, la brisa, la brisa yo tengo Mira la brisa, la brisa del mar que arriba De Borinquen, de Borinquen, de Borinquen De Borinquen, la isla preciosa, la que amo, Colombo Ven como será rico, mambo, que te traigo Ven, será rico, melenco, sabroso, mambo Ven y gozalo ahora al son de conga y bongo Ven y gozalo ahora al son de conga y bongo Ven y gozalo ahora al son de conga y bongo Tengo mis burbun, abongo Viva la tierra, la tierra que amo colombo Mira la brisa, la brisa, la brisa yo tengo Tengo mis burbun, abongo Mira ese el móvil océano Tengo mis burbun, abongo Océano, océano, gran empeño De Borinquen, de Borinquen, de Borinquen De Borinquen, de Borinquen De Puerto Rico traigo a mi babanco De Puerto Rico traigo a mi babanco Que este guaguanco es hidalgo, por eso yo se lo traigo De Puerto Rico traigo a mi babanco De Puerto Rico traigo a mi babanco Que ya te traigo rico buco, pero rico guaguanco Lilo, la, lilo, la, lilo La, lilo, la, lilo, la, lilo